¿Qué onda frente amigos? ¿Cómo están? Espero que estén en lo mejor. Bienvenidos a un vídeo más de los Sims 4 Familia Otoño a trabajar o Familia Otoño tercera temporada. Antes de comenzar chicos, les quiero agradecer a todos, a todos ustedes que me estuvieron esperando, que estuvieron esperando que volviera a subir vídeos, su infinito apoyo. Así es, su grandioso apoyo a todos ustedes chicos, porque créanme que sí me hicieron sentir mucho mejor, sí, mi recuperación también fue por parte gracias a ustedes. Entonces, pues les quiero agradecer mucho todo el apoyo que me estuvieron dando a través de Twitter, a través de Facebook, a mis colegas y pues los quiero mucho a todos también, ya saben chicos. Por ustedes vale la pena seguir adelante y entonces para aquellos que no estuvieron enterados de qué fue lo que me pasó, por qué no estuve subiendo vídeos, en toda esta semana, pues la razón principal fue porque me enfermé, entonces caí enfermo, fue algo que pues me impidió continuar con el canal porque había quedado completamente sin fuerzas, en serio, lo que me pasó pues sí fue un poquito más fuerte esta vez, pero ya estoy mejor y ya estoy aquí listo para continuar con el canal. Así es, todavía estoy en recuperación, todavía me siento un poquito débil, pero ya me siento como que con más ánimos para volver a hacer vídeos. Ahora también, a los que como les digo no estuvieron enterados que no subía vídeos, les recuerdo que no es necesario que me sigan en Twitter o en Facebook, si no tienen Twitter o Facebook, esas páginas son públicas, es decir, cualquiera las puede ver, tenga Twitter o tenga Facebook o no, pues cualquiera las puede ver. Para los que me siguen en Facebook, pues muchísimas gracias, para los que me siguen en Twitter también muchísimas gracias por su apoyo, por sus menciones, por sus tweets, por sus imágenes, todo, sus mensajes sobre todo, llenos de apoyo, llenos de todo, muchas gracias chicos. Y pues aquellos que pues no me siguen o que no saben que tengo esas redes sociales que siempre se los ando poniendo aquí en una etiquetita encima del vídeo, o están en la descripción del vídeo, que casi nadie lee la descripción, que eso es algo que los youtubers siempre hemos dicho, casi nadie lee la descripción, o sea, nada más ven los vídeos. Y abajo en la descripción hay mucha información importante, pero bueno, eso es otro rollo. Lo que estaba diciéndoles es que ahí las últimas publicaciones que puse eran precisamente sobre eso, y lo dejé así y no publiqué otra cosa más, precisamente para que quien quisiera saber qué era lo que estaba realmente pasando, pues se metiera a esos, a mis perfiles, a Facebook o a Twitter, y viera que las últimas publicaciones estaban relacionados con lo que estaba sucediendo en el canal en este momento. Pero pues muchas gracias a todos por su apoyo, les repito, y pues ya estamos listos para comenzar con el episodio del día de hoy, chicos. Así es, por suerte ahorita ya me siento, como les digo, con ganas, así que vamos a comenzar con lo que teníamos programado, el canal sigue, el show debe continuar, entonces pues vamos a comenzar ya oficialmente, después de tres minutos de explicaciones sin sentido, comencemos. Y ya estamos aquí con nuestros recién casados, chicos. Así es, ¿quiénes son nuestros recién casados? Scott Otoño y Hailey Greenie. Y estamos a la entrada de la Gruta Olvidada, que es un solar secreto, y yo les pregunté en el vídeo pasado en dónde querían que celebráramos su luna de miel, y muchos de ustedes me dijeron que querían que lo hiciéramos aquí, en la Gruta Olvidada. Así es, solar secreto, les mencioné Willow Creek y la Gruta Olvidada, y dijeron muchos que la Gruta Olvidada, porque era un lote que ya no habíamos visto desde hace mucho tiempo, porque en la primera temporada de Familia Otoño, el padre Chad difunto, padre de Iker, que también Iker ya está a punto de irse, entonces él pues nos hizo el favor de descubrir a esta gruta, ¿verdad? Aquí están haciendo cosas extrañas, y como ya está abierto, pues vamos a ir directos a la Gruta Olvidada, así es. Y de ahí, con Scott nos jalamos a Hailey, porque les tengo una sorpresa en la Gruta Olvidada. Bueno, que de hecho ya se las publiqué en Twitter. Así que vámonos, 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 mis Sims. Ok, vamos a ver, vamos al país de las maravillas, claro que sí, no, no es el país de las maravillas. Desplazarse, ¿te gustaría enviar a Scott a la Gruta Olvidada? Claro que sí, vamos para allá. Por cierto, la nueva pantalla de carga, que muchos se han estado quejando de eso, pues yo no le veo ningún inconveniente, es decir, en mi caso, a mí no me va ni peor, ni mejor. Es decir, simplemente cambió el diseño de la pantalla de carga y ya. Pero a muchos de ustedes dicen que les va lento, que no les va bien, y pues ese tipo de cosas, ¿no? Ok, ya estamos en la Gruta Olvidada, y vamos a jalarnos a Hailey. A ver, trae a Hailey Greeny aquí. Eso es, la novia apareció así bien fantasmal y todo. Muy bien, chicos, pues estamos ya en la Gruta Olvidada, que es este fantástico lote de aquí, que recuerden que es un barrio secreto, y pues como todo barrio, pues tiene un lote donde se ponen cosas, que por ahí ya pueden ver un pedazo de la construcción que les puse en Twitter también, claro que sí. Entonces, vean qué bonito, la Gruta Olvidada está, el ambiente que se escucha aquí. Bueno, de hecho creo que no escucha. Sí, sí se escucha un poquito. Ok, hay muchos cristales, hay un lago muy bonito, hay un agua excesivamente cristalina, tanto que en serio es preciosa. Y aquí están haciendo interacciones románticas, pero bueno chicos, eso es parte del show que les tengo preparados hoy, porque además construí esto que están viendo aquí. Una preciosa casita de cabaña, o como le quieran decir, en la altura. Así es, una cabaña flotante, así es, miren, así sostenida por piedras, por flores, por vegetación, y pues obviamente los niveles que también están sostenidos por piedras flotantes, casi casi al estilo zig-zag, pero como que más a la Gruta Olvidada, ¿no? Y obviamente pues cristales abajo, para que tenga como que sentido esto de la construcción que les acabo de hacer, otro cristal aquí. Y queda paso a la cabañita del amor, claro que sí. Vean qué bonita cabañita del amor, qué bonita, cabañita flotante del amor. Entonces, sí chicos, está fantástico, me gusta esta construcción que hice, porque no sé, es una de las pocas que hago. Y adentro, se las voy a mostrar, en lo que mis Sims vienen aquí, irá aquí en grupo. Pues lo único que tenemos es sencillo, una cama, una salita, y obviamente pues un refrigerador y una mesa con un pastel. Bueno, de hecho no traje el pastel, se me ha olvidado traer el pastel, pero ahorita se los pongo chicos, no se preocupen, eso no es problema para el pastel. Digo, para que traigan aquí, a ver, Hailey, ven aquí. Eso es. Ahorita, ahorita pongo el pastel. Entonces ahí va subiendo nuestra queridísima novia, que luego cae y muere en la gruta olvidada y se vuelve una leyenda. No, no es cierto, ¿cómo creen? Y sí, listo, ya llegamos aquí. Y es aquí donde vamos a celebrar nuestra noche de bodas, porque nos dice aquí, recién casados, la promesa de toda una vida en compañía haría feliz a cualquier Sim. Claro que sí, vamos a sentarnos, ¿no? A sentarnos, pero no nos podemos sentar o algo así. Oh, ¿qué? Parece que hay problemas de interacciones aquí. A ver, ir aquí. Qué raro, sentarse. Sí, sí se puede, ya ven, Sims. Oh, son tan delicados ustedes. A ver, susurrar minillas amorosas, intentar maniobra romántica, dar masaje. A ver, intentar maniobra romántica. Y me gusta que están los dos juntitos ahí sentados, bien felices. Qué bonito se ven los dos juntos viendo la tele en su noche de bodas. Y bueno, aunque sea de día en el mundo de los Sims, aquí en la gruta olvidada siempre es de noche, porque si nos vamos al modo construir, pues siempre es de noche. Recuerden que este es un solar secreto y no se puede editar. Los solares secretos en los Sims 4 no se pueden editar. Así que, Fulito, entonces, ¿cómo hiciste esto? Bueno, pues muy sencillo. Utilicé un truco que ya les he enseñado en un tutorial pasado de cómo construir hospital, comisaría y todo. Bueno, es el mismo truco que ocupé aquí para construir esta construcción, para hacer esto, básicamente. Entonces voy a poner el pastel de bodas. A ver si funciona con el truco. Porque o lo hacen ahorita mis Sims. No sé, ahorita lo hacemos. Y pues vamos a después hacer ñiqui ñiqui y después comer el pastel. Claro que sí. Y listo, chicos. Ya pasaron unos segundos para ustedes. Pasó un poco más de tiempo para mí. Y ya tengo aquí el pastelito así bien bonito. Ya sé que comimos pastel en la boda, pero como aquí los otoños son bien pasteleros, tanto que hasta tienen su propia pastelería, pues también nos trajimos uno para la gruta olvidada, para celebrar aquí nuestra boda, nuestra noche de bodas, básicamente. Así que, ¿qué es lo que está viendo ella? Una ancianita enseñando el trasero. Ja, ja, ja. Ok, entonces vamos a apagar esto. Y pues lo que vamos a hacer con mi Sim es, a ver, vamos a agarrar a Hailey. Más opciones, romántico. A ver, besar. Para entrar en la onda, ya saben, de todo lo romántico. E ir a por un bebé, que ya tenemos lista la cama preparada aquí. Pues para que también los abuelos, antes de que mueran, pues conozcan a su nieto. ¿Sí? ¿A su nieto? O nietos. O nieta, o nietas. No sé que vayan a salir. El punto es que ahí están felices, ahí están susurrando ñoñerías amorosas y dicen, oh, sí, vamos. Oh, un momento, se resetearon. ¿Por qué? Se me hace que eres tú, ¿verdad? ¿Quieres ver la novela? No veas la novela. A ver, apagar. A ver, ven aquí. Y ven aquí. Son pequeños problemas que no sé si se incluyeron, o sea, aparecieron ya con la nueva actualización de mayo. No sé si pasó eso. En fin, romántico, más opciones. Ir a por un bebé. Oh, ok. La noche de bodas más difícil de todos los Sims 4. Ok, ok, no, parece que esta vez no. Pero espero que todo salga bien. No entiendo por qué sigue pasando eso de que como que la cámara se me quiere bajar un poquito, pero no. En fin. Y listo. Aquí es donde comienza la acción, chicos. El romance en su máxima expresión. ¿Por qué? Pues porque YOLO. Y salen corazoncitos y truenan en el aire. Así es como celebramos la luna de miel en la gruta olvidada. Salen buenos corazoncitos, lo que significa que es un buen ñiqui ñiqui. No es uno espectacular que hasta salen fuegos artificiales, pero pues, listo. Ya están felices, claro que sí. Aquí, ¿en dónde más? En la gruta olvidada. Que de hecho no les he mostrado, pero la casa en sí, Adrede, tiene una vista preciosa al lago que tenemos justo enfrente. O sea, la ubiqué precisamente para eso. Y miren, tenemos una fuente flotante aquí también. Ok, chicos. Hay que haberle llegado su finiquito de jubilación. Quiere decir que ya es de día en el mundo de los Sims. Sí, de hecho sí, son las 7 de la mañana. Pero aquí, como les digo, es de noche. Así que aquí es nuestra noche de bodas. Que nada lo arruine. Posteriormente vamos a coger un trozo en grupo porque tenemos que comernos un pastel y engordar bien bonito, ¿verdad? En los Sims, porque están bien flacos mis Sims. ¿Se acuerdan cuando Scott creció adolescente? O sea, pasó de niño adolescente. Todos ustedes estaban diciendo, es que está bien flaco, engórdalo. Tiene unos bracitos de espagueti. Y la verdad es que sí lo tenía. Ok, fantástico, chicos. Entonces ahí están ya disfrutando de su pastel delicioso de boda. Su segundo pastel delicioso porque somos bien pasteleros. Y además ellos están bien delgados. Tampoco quiero que sus hijos salgan un poquito desnutridos, por así decirlo. Entonces, pues ya que andamos por aquí. Que está muy bonito la gruta olvidada que ya habíamos venido antes dos veces. Y esta sería la tercera. Pues así es como celebramos la boda o en la gruta olvidada. En la gruta, sí, la boda secreta, no la luna de miel secreta, claro que sí. Entonces vamos a agarrar el pastel y lo vamos a poner dentro de uno de ellos. No, dentro de, a ver, de Hailey. Sí, porque Hailey merece mucho pastel. Y aquí sigue el ambiente romántico, lo cual es fantástico. Ay, en serio, esta cámara. Eh, rosas. No, quítense, quítense, me dan alergia. ¿Verdad? Ay, qué bonito se ven los dos. Ok, listo, chicos. Hemos terminado nuestra noche de bodas aquí en el Solar Secreto. Voy a guardar este lote en la galería. Para que ustedes lo puedan descargar en caso de que lo quieran. Y lo coloquen aquí en la gruta olvidada. Con el truco que ya les enseñé en un tutorial anterior. Que es ya trabajar de cómo construir hospital y ese tipo de cosas. Y bueno, ese mismo es el truco que pueden ocupar para colocar este lote aquí. Y lo voy a guardar para que lo descarguen ustedes en la galería, chicos. Así es, va a estar muy bonito. Espero que les guste cuando lo suba a la galería. Y listo, ya está muy contenta. ¿Pero por qué está contenta? Porque está recién casado, por el matrimonio. Porque hay una decoración agradable. Y por tener una agradable satisfacción de un buen ñiqui ñiqui. Aquella sensación de ñiqui ñiqui fue memorable. Así es, muy memorable, diría yo. Ok. Muy bien, entonces yo creo que es hora de regresarnos ya a la casa. Porque aquí ya pasamos nuestra noche de bodas. Sé que es una noche de bodas. Pero bueno, ellos los vamos a dejar aquí. No importa, no afecta. A ver, vamos con ella a cambiar control a Susana Otoño. Muy bien, chicos. Antes de que se me olvide, voy a utilizar el gestor de mundos para colocar a los recién casados. Es decir, a Scott y a Hailey en el lote de la abuela ya fallecida, ¿verdad? Entonces, otra cosa también, chicos. Eso lo vamos a hacer en el próximo episodio. Es decir, yo lo hago detrás de cámaras. Y ya ustedes los trasladamos. Bueno, ya lo ven en el próximo episodio. Ya trasladados, ya felices, instalados en su nueva casa. Que vamos también a remodelar. Porque pues los tiempos cambian. Y esa casa clásica, pues también va a dejar de serlo. Y la vamos a convertir un poquito más moderna. Esta, pues así se queda. Aquí en esta casa donde viven nuestros papás de momento. Voy a hacer que no mueran tan pronto. Para que puedan ver incluso la descendencia de Susana Otoño. Con, ¿cómo se llama? Christian. Sí, Christian. Con Christian Collins. Y, o Peter Green. Y no sabemos con quién de los dos se vaya a quedar. Pero bueno, aquí está Susana Otoño. Que está felizmente en la computadora. Como toda una desobligada. Que no tiene empleo. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer con ella. Es comprar un establecimiento comercial. Desde el celular. O desde el ordenador. Que ya estaba ahí. Así es. La mamá se queda así como. Que, ja, quieres comprar un establecimiento comercial. Ustedes tienen la pastelería. Pero Susana, como sufrió mucho de adolescente con la pastelería. Y la poníamos a trabajar. ¿Se acuerdan? Dijo, no, ¿saben qué? Yo no quiero. Yo no quiero. Así que, pues decide comprar su propio establecimiento comercial. E iniciarlo desde cero. En el dominio destacado. ¿Y qué va a hacer ahí? Pues Susana va a tener su propia tienda de ropa. Su propia boutique. ¿Por qué no? ¿Por qué YOLO? ¿Por qué se lo merece? Así es, chicos. Además, es algo que ya de ustedes. Muchos de ustedes me habían pedido. Que uno de ellos tuviera una tienda de ropa. Y pues, qué mejor que ella. Que se ve como que tiene la onda de vender ropa, chicos. Entonces, pues vamos a lograrlo. Hacerlo. Transfiere fondos a tu establecimiento de nuestra casa. Que según esto tenemos 52 mil a nuestro establecimiento comercial. Y vamos a trasladar. A ver, 52 mil. Tenemos 52 mil. Vamos a trasladar 10 mil simoleones. Porque somos, somos locos. Así es. Y bueno, para comenzar nuestra pequeñita tienda de ropa. Pues lo que vamos a hacer es agarrar una habitación que ya está prediseñada. Que es, aquí dice, de a trabajar. Sí, miren. Oh, fantástico. Ok. ¿Dónde está la tienda de ropa? A ver, creo que está aquí. Sí, aquí está. Es esta. Textiles. ¿Qué dice qué? Textiles a tu tiplén. Muy bien. Vamos a comprar esta porque es chiquita. Nos cuesta 8 mil y tanto. Y básicamente nos estaríamos gastando todo el dinero. Todas las habitaciones cuestan muy caro. ¿Por qué? Así es. ¿Este cuánto cuesta? 40 mil. Imagínense. 40 mil, ¿no? Pues a ver, vamos a agarrar este. Esta va a ser nuestra pequeña tiendita. Con esto vamos a empezar. Y pues conforme lo que vayamos ganando, pues vamos a hacer más, más ventas, más cosas. ¿Verdad? A ver, ¿dónde está la puerta? La puerta está de este lado. A ver, así. Entonces sería así. No, pero vamos a ubicarla de este lado. Porque aquí es donde quiero que entren los sims. Entonces, pues vamos a colocar aquí nuestra tienda. Y vamos a colocar un baño porque lo necesitamos básicamente. Oh, no puedo. No tengo fondos suficientes ya. No, ¿por qué? Ok. A ver. Esta es una habitación pequeña. No tiene ventanas, obviamente. Así que vamos a colocar esto afuera para atraer a los clientes. Y ahorita colocamos una ventana. A ver. Ventana, dije. Eso es. Ahora vamos a colocar esta. ¿Por qué no? Para que se vea bonito. Como que le dé un look más fashion a la entrada. Claro que sí. Porque yo lo... Entonces vamos a quitar el espejo este de aquí. Sí. Así. Para que sea como que medio simétrico. Todos estos maniquí raros. No puedo cambiar el color. Dice. La herramienta de diseñar no está disponible. Sí, sí. Puedo cambiar el color. Quiero maniquís blancos. No me gustan los maniquís de color así. Todos estos no. A ver. Entonces maniquí de hombre abstracto. Sería este de aquí. Y esta es otra mujer. Entonces vamos a agarrar una mujer abstracta. Claro que sí. Porque aquí somos bien abstractos. Y dos de niño según esto. Así que vamos a agarrar el maniquí de niño abstracto. Y una de niña. Perfecto chicos. Ya tenemos a nuestros maniquís listos para correr la tienda. Tenemos cosas aquí que podríamos vender. Este es como un letrero más como que de propaganda. Así que lo podemos poner aquí. Y vamos a añadir una ventana de este lado. Para que no se vea así como que muy oscuro el asunto. Y muy bien chicos. Vamos a vender esto aquí. Porque ya tenemos bastantes de estas cosas. De estos montones de ropa. Que casi los sims no lo compran. Así que en su tienda de ropa no pongan esto. Porque son como objetos decorativos. Vamos a dejar uno. Y con ese dinero vamos a comprar un poco de cositas. Para nuestro negocio. Que pueden ser. Pues no sé. Un jarrón. Alguien se querrá llevar un jarrón. De 300 simulones. Que está súper caro. Expositor. Títulos de diplomas con dignidad. No. Hay un objeto por ahí. Que es un cachivache. Según el juego. ¿Dónde están los cachivaches? Que dice comida. Comida en conserva. Ok. A ver. No. Todos compran perfumes. Las tiendas tienen perfumes. Así que vamos a poner perfumes aquí. Vamos a poner un jabón de tocador aquí. Porque todos también tienen su jabón de tocador. Digo. Sí. Todo. Y lociones. Y obviamente. Pues zapatos. Porque también tenemos una tienda de ropa. Entonces no queremos quedarnos pobres con esto. Sino también vender. Pues zapatos y cosas así. ¿No chicos? Entonces ya tenemos. Nuestra tienda de ropa. Con la cual vamos a comenzar. Marcar como a la venta. Marcar como a la venta. Estas lociones. Marcar como a la venta. Estas lociones también. Marcar como a la venta. Marcar como a la venta. Y así nos vamos con todo nuestro negocio. Y bueno. En un negocio de ropa. Como ya les dije en el live stream. Pues tenemos que. Únicamente podemos tener 10 maniquís. No podemos tener más. Marcar como a la venta. Marcar como a la venta. Quise marcar como a la venta. Ah. Estos ya estaban. Ok. Entonces no sé por qué. A ver. Marcar como a la venta. Y marcar como a la venta. Ok. Entonces ya listo. Ya tenemos la caja registrador. Para el toque final. Y a ver. Vamos a darle play al juego. Cambiar de pose. Pose. Coqueta. Pose coqueta. Y vamos a ponerle un atuendo. Crear atuendo al azar. De fiesta. ¿Por qué? Porque YOLO. Ven aquí mi sim. Claro que sí. Ella tiene su tiendita de ropa. Toda fea. Toda así. Pero bueno. Ya. Ahí vamos. Un poquito. Entonces chicos. Pues vamos a comenzar con el negocio. Lo vamos a hacer en el episodio pasado también. Con el. La mudanza de Hailey. Y Scott. Y pues chicos. También voy a tratar de modificar esto. Porque se ve muy pobre nuestra tiendita de ropa. No tiene nada básicamente. Pero bueno. Las grandes cosas empiezan. Así. Siendo una miniatura. Ya verán. Seremos. Tendremos un centro comercial en todo este lote. Oh sí. Seremos millonarios. La familia Otoño será la más poderosa de todos los sims. Y bueno chicos. Muchas gracias por su apoyo. Por haberme esperado. Espero que hayan disfrutado este episodio. Y ya saben que yo los quiero mucho. Les mando un abrazo. Les deseo la mejor de las suertes. Cuídenseme mucho. Los quiero mucho. Tomen sus medicinas. Háganle caso a los doctores. Y por favor cuídense mucho. Cuiden su salud. Nos vemos. Adiós. Chau.